Bien, el siguiente botón que vamos a crear va a ser el botón de galerías. Entonces, cuando galerías clic ejecutar, vamos a poner la etiqueta 1 texto como galerías de la marina, por ejemplo. Vamos a poner el escudo, la foto como, y aquí vamos a ver cuál es el nombre del, fijaros que sería este nombre de aquí, que es bastante largo. Aquí lo tenemos, fijaros, vamos a copiarlo y pegarlo mejor para evitar, aquí vamos a copiarlo y pegarlo. Y aquí vamos a pegarlo. Es un nombre bastante largo, yo os aconsejaría que antes de ponerlo, para evitar que os pase estas cosas, fijaros que nombre es un poco raro, le pongáis nombres un poco más sencillos como torre.jpg, estadio.jpg, etc. Vamos a poner el escudo visible como cierto. Esto no es lógica. Esto lo vamos a poner como cierto. Y en el texto a voz, que nos convierta nuestro texto en un mensaje, como si fuéramos guías turísticos, aquí le vamos a poner, por ejemplo, por ejemplo, las galerías de la marina le dan un sello de sol al puerto, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos los botones, veis que son todos iguales, todos en mismo funcionamiento. El que va a cambiar un poquillo ahora, es el de turismo. ¿De acuerdo? El botón de turismo nos va a llevar a la página de Turismo Coluña. Fijaros que aquí tenemos el logotipo, nos va a llevar a la página principal de Turismo Coluña. Por lo tanto, aquí necesitamos utilizar ya un Activity Starter. Para que nos lleve a esa página. Por lo tanto, vamos a utilizar el Activity Starter, que es lo que nos une con otras aplicaciones, páginas, etc. Vamos a poner el Activity Starter, acción, como... Esto si recordáis, en la sesión anterior hicimos una introducción a los Activity Starter. Nos va a poner la acción, como... Y aquí recordad siempre, escribir exactamente igual que estaría, que es lo que voy a escribir yo. Que sería... Android.intent.action.view Ese sería, vamos a ponerlo más grande para que lo veáis bien, que es lo que se pone en Action. Aquí lo tenemos. Tenéis que poner exactamente igual que esto, con los puntos, sin espacios, exactamente igual que está aquí. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Google y vamos a buscar la página de Turismo Coluña. Vemos que la página es esta, por lo tanto, entramos en la página y vamos... Esta sería la página de Turismo Coluña y lo que vamos a hacer es copiar la dirección. Le damos a copiar y volvemos a la programación. Ahora tenemos que decirle que el Activity Starter, la URI del dato, que sería esto, poner Activity Starter, URI del dato, como... Y en el texto tendremos que pegar la dirección que acabamos de copiar de Turismo Coluña. Aquí la vemos. Y que al hacer clic, aparte de poner el Activity Starter con estos parámetros, que inicialice, llamar Activity Starter a iniciar la actividad. Muy bien. Así estaría, por lo tanto, la Playa de Arregazor, Estadio, la Torre de Hércules, Galerías y Turismo Coluña. Perfecto. Bien, volveremos entonces al diseñador. En el diseñador vamos ahora a poner diferentes botones para poder entrar en categorías en nuestra página de turismo. No puede simplemente limitarse a enseñar estas imágenes, por supuesto. Por lo tanto, vamos a seguir diseñando. Vamos a poner en disposición, una disposición horizontal, debajo de las imágenes. Y aquí vamos a poner en interfaz de usuario tres botones. Le vamos a ir volando el texto a los botones que vayamos poniendo para que no nos ocupen tanto en la disposición. El primer botón va a ser, le vamos a llamar, para distinguirlo de los demás botones, le vamos a llamar, por ejemplo, Artículos. Y aquí vamos a ir a una página en la cual nos muestre artículos de prensa sobre la ciudad de Coruña. Y en el texto también le vamos a poner Artículos. En el botón 2, que le vamos a llamar Vídeos, nos va a llevar a una pantalla en la cual nosotros le pongamos Vídeos. Por ejemplo, de YouTube o de Vimeo, de donde nosotros queramos. En texto le vamos a poner Vídeos. Por lo tanto, el usuario, al pinchar en esos botones, le va a llevar a otras pantallas, que vamos a tener que hacer, por supuesto. Y en el botón 3, mapas. Mapas de diferentes sitios que nosotros le digamos. Aquí incluso podemos utilizar la ubicación para que nos diga dónde estamos. Vamos a ponerlo un poco bonito. Vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a poner un color de fondo naranja. Y el tipo de letra, se lo vamos a poner en negrita. En Vídeos, le vamos a poner un color de fondo, por ejemplo, amarillo. Y también vamos a ponerse lo de negrita. En Mapas, no nos da muchas opciones, pero podemos ir creando algunos colores. Entonces, algún diseño un poco decente. Bien, entonces, esos tres botones, Artículos, Vídeos y Mapas. Que, como digo, nos va a llevar a tres páginas diferentes. A Artículos, a la página de Artículos, a la página de Vídeos y a la página de Mapas. En la próxima sesión, es cuando nosotros haremos estas tres páginas. Ya que hay que hacer el diseño de cada una y la programación de cada una. Ya serían cuatro pantallas más. Tres pantallas más, perdón, en este caso. Luego le vamos a ir añadiendo alguna más. Bien, vamos a colocar otro botón aquí abajo. Que es un botón. Que se va a llamar, aquí en vez de botón uno le vamos a poner. Correo electrónico. Nos lo va a poner, al haberle puesto un espacio, vais a fijaros que nos lo pone con barra baja, ya que no admite espacios. Y en el texto, le vamos a poner, pues, enviar correo electrónico. Bien, vamos a poner también otro color de fondo, azul y, pues, por el color de texto, por ejemplo, pues, blanco. Fijaros que aquí, en este botón, al pincharlo, el usuario de la aplicación va a poder enviarnos un correo electrónico a la dirección que nosotros le digamos. Vale, entonces, estaría hecho el diseño de la pantalla principal, con un título, un escudo que va a cambiar, según nosotros escojamos, una de las imágenes. Aquí una etiqueta que nos va a poner, al pincharle a una de las imágenes, qué es eso que acabamos de pinchar. Y tres botones que nos van a enviar a las páginas de artículos, a las páginas de vídeos y a la página de mapas. Como os decía en la próxima sesión, vamos a hacer estas tres pantallas, artículos, vídeos y mapas, con su diseño y su programación. Lo que sí podemos hacer ahora es el código de este botón de aquí, de enviar correo electrónico. Entonces, vamos a bloques. Estos botones, como os digo, los dejamos para la próxima sesión, ya que nos va a llevar bastante tiempo diseñar tres pantallas nuevas con sus códigos correspondientes. Pero este lo podemos hacer. Vamos a darle a correo electrónico y le vamos a decir que cuando correo electrónico, clic. Y le vamos a decir que ponga la Activity Starter, le vamos a decir la acción. Va a ser igual, vamos a copiarla para evitar errores, va a ser igual que la anterior, Android.Intent.ActionView. Muy bien. Lo que va a cambiar es la URI del dato. Vamos a duplicar este de arriba. Y en la URI del dato tenéis que colocar, en vez de, por supuesto, la página de turismo, que en este caso no tiene sentido, la opción mail to dos puntos. Y aquí pondríais la dirección de correo electrónico que vosotros, a donde vosotros queráis que os mande este correo. Lo voy a poner más grande para que lo veáis bien. Y aquí estaría. Fijaros en la diferencia. Este sería lo mismo la acción, pero el URI del dato, este nos mandaría a la página del turismo y esta nos mandaría un correo electrónico a la dirección que vosotros le pongáis ahí, para que el usuario de la aplicación pueda contactar con vosotros. Muy bien. Pues ya tenemos hecho el diseño, por lo tanto, de la primera pantalla. Estos botones ya están programados. Cada vez que pinchemos aquí, nos va a salir aquí qué es lo que le pinchamos y aquí la imagen. Y nos va a dar un pequeño discurso, guía, de lo que es. Esta nos va a llevar a la página turismo Coluña. Y aquí nos va a enviar un correo electrónico. El usuario puede contactar con nosotros. ¿Qué nos queda? Nos quedaría artículos, vídeos y mapas. En el cual hay que crear una pantalla para cada uno de estos, con su diseño y su programación. En el cual irán artículos sobre la ciudad de Coluña, vídeos sobre la ciudad de Coluña y mapas de la ciudad de Coluña. Esto lo haremos en la próxima sesión, en la sesión número 8. Con lo cual retomaremos esta aplicación. Muy bien. Pues esto es todo por esta sesión. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.